Con la meta de recolectar alrededor de 500 toneladas de cacharros y seguir manteniendo a Yucatán lejos de los primeros lugares en enfermedades transmitidas por Vector, arrancó la campaña de Descarcharización 2019, que busca combatir la proliferación de enfermedades como dengue, psique y chikungunya. Más de 1.700 brigadistas, 445 volquetes, trabajarán durante los próximos días para recolectar cacharros. Durante este fin de semana se cubrirán las 263 colonias de Mérida y los días 22 y 23 las comisarías. Hemos iniciado ya con esta campaña de Descarcharización, la parte intensiva es cuando empiezan las fumigaciones en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida y ya llevamos visitados en lo que va de este semestre 429.000 viviendas, principalmente en el interior del estado, donde también se han nebulizado 50.000 hectáreas con vehículos de fumigación. También de comentar que se han hecho acciones de descacharización ya en 56 municipios, son 72 localidades, algunas comisarías también, y que se va a seguir trabajando con los ayuntamientos de todo el estado para seguir continuando con estas labores. Vila Dozal pidió el apoyo de los ciudadanos para colaborar con esta campaña sacando los cacharros los días indicados, además de permitir el acceso a los brigadistas. Tengo cacharros, sí, lo que pasa es que los cacharros se pasan a buscar el sábado o el domingo y la gente sigue sacando lunes, martes, miércoles y jueves, entonces ese cuento de nunca acabar. Así que aquí el llamado a todos los meridianos y a todos los que viven aquí en la ciudad de Mérida es que nos apoyen responsablemente sacando sus cacharros los días que están marcados, sábado y domingo de esta semana y sábado y domingo de la siguiente en las comisarías del sur y del norte de Mérida. Por su parte, el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, informó que al momento se reportan 10 casos de dengue en la entidad y por el momento no se tienen registros de casos de chikungunya y zika. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.